La investigación sobre los paraísos fiscales se cobra otra víctima. El director general del grupo austriaco Raifisen Bank Internacional ha ofrecido su dimisión después de la apertura de una investigación oficial sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales. Según los documentos publicados en varios medios por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Herbert Stevich compró tres apartamentos en Singapur a través de empresas fantasmas situadas en las Islas Vírgenes y en Hong Kong. El banco Raifisen es la segunda entidad financiera en Europa Central y del Este.